Algo me dice mi gente que estas armas van a ser balanceadas dentro de poco, quizás en dos meses máximo Porque ya va a venir robot, armas nuevas, va a venir una familia muy similar a esta Entonces digamos que voy a probar el reemplazo de un arma que puede ser que funcione, puede ser que encaje por como funciona Que son las nuevas Atos Ojo, hay una habilidad especial en esta arma y es que recuperas 30% del daño infligido Y como lo recuperas en vida, prácticamente vas a sanar, vas a recuperar durabilidad Tiempo de recarga de 12 segundos, alcance de 350 metros, es un arma de corto alcance Siento que las eléctricas hacen mucho más daño que esto, pero este es mil veces mejor el alcance Ahora, ¿será que funciona en contra de lo que pasa en campeón? Eso es lo que quiero testear Y lo segundo que te digo que es una advertencia, 30% es demasiado Estas armas cuando sean balanceadas, eso va a ser reducido quizás a 10 o 9% conociendo al juego Para que lo tengas en mente, porque ya vivimos una meta muy similar con los titanes y le dio un balance Las están Nuclear Amplifier, Inmunidad Amplificada, Fate Shift, John Pascal, el piloto este con estas habilidades Esta es mi cuenta, me interesa ganar, así que puede ser que vaya demasiado por balizas Deja tu like, suscríbete al canal si me quieres dar más apoyo y vamos a ver que sale en los gameplays Voy a probar al Kugli con las armas sanadoras, a ver como va Y bueno, simplemente es para probar, ya saben que no les digo que tengan meta, siempre esto es balanceado Y no sé si hacen demasiado daño Entonces es algo que hay que tener en mente siempre que uno va a gastar recursos Es si esa vaina va a ser nerfiada, así El alcance es cortico, acuérdense también de ese detalle Es bastante, bastante cortico el alcance de estas armas Y fíjate que la recarga no es tan, tan veloz como otras armas que si son meta Tipo la software y estas armas que hacen mucho más daño O sea, si tú compras la software con esto, obviamente que esto hace menos daño Pero fíjate que se defienden bien y puedes recuperar vida Que es lo interesante, bastante interesante Déjame ver que me puse aquí A ver si podía Evitar que me bajara tanto la vida Ok, ahí hay alguien y por aquí hay dos enemigos, ¿no? Por lo que veo Déjame decir, puedo Este cayó aquí, loco Cayó muy mal, o sea, para ser un Imugi Cayó demasiado mal, loco El Imugi es cuestión de dónde caes realmente Mira, los robots viejos se los comen muchísimo, muchísimo fácil Esto es un Fenrir, me ha gustado ver que tanto daño le hago a un tanque Porque el ocho coche es fuerte solo con la habilidad Ya después no es fuerte Aquí vienen dos Déjame ver, ya tengo lleno, lleno, lleno La munición Y hay dos aquí Déjame decir, ¿le puede hacer daño a alguno? Ok, no, esto está por allá Ok, creo que esto es un Angler Y esto es un Tifon, ¿no? Ya me hagan el Tifon Uff, loco Tumba muy fácil Muy, muy fácil El escudo Aegi, ¿no? No me gusta Sí tengo que admitir que están Hiper fuertes Hiper Ni siquiera fuertes Hiper Tanto como la software No creo Pero sí hacen daño Que se siente, ¿no? O sea, un daño Mira aquí Bueno, aquí Epic Finder me está ayudando Pero esto es una vaina esta Ultimate, ¿no? Entonces, sí está haciendo Creo que demasiado daño Para gustos personales Y lo otro Que es lo que pienso que la vuelve meta O la va a volver meta Es que activas muy fácil La nave espacial Vamos a ver a un Titán ¿Qué tanto le podemos hacer? Mira Le bajamos muchísimo Ojo, estamos con la vaina del Pathfinder Pero es que no importa Igual Acá hay un Scorpion Él se va a ir Ya No importa Déjame irme para el carajo Yo porque me quedé sin Sin Space Chief, ¿no? Ok, déjame ver si puedo matar a este Fíjate Fíjate, ya tengo otra nave A mi favor, ¿no? Bueno Son cosas que hay que Ustedes ahí analizar Déjame ver aquí Ya se le va a acabar La habilidad a este Y le voy a hacer daño con todo Aquí Mira Sin el Pathfinder A pesar de eso Si se siente que hago Buen daño ¿No? No es el daño De la Software Que no te deja sanar Y eso Pero si es un daño Considerable Para ser un Titán Es un daño Bastante, bastante Considerable Yo me voy a echar para atrás Porque quizás estos tres tontos Quieren venir en contra de mí aquí Pero mi equipo Está siendo aniquilado Por el otro lado Y quiero ver Si puedo dar soporte Al menos aquí En las balizas Acuérdense que El juego se gana Es por balizas No por quien hace más daño Yo estoy probando algo Pero Normal, ¿no? Déjame apoyar Aquí o así Quiero apoyar Robando balizas Perdón Robando kills No mames Pincel roba kill Ok Ok Este man puso aquí esto Yo creo que se va a lanzar Ya mismo Se va a lanzar Yo voy a ayudarlo A quitar el escudo Uff Se puso sigilo también Yo hubiese hecho lo mismo Yo también fuese lanzado lejos Porque El man se lanzó sigilo Se lanzó un pocotón de pajas Ok Y no sé si El escudo que tengo Hoy en día La nave que tengo Si ayuda No sé Voy a dejar que recupere la baliza Si puede No, no puedo Vamos a ver si yo le puedo ayudar Fierta que Aquí ya llegó un punto En que Yo solo no puedo matar titán ¿No? Ustedes tengan todo eso en mente Pero si es fuerte el arma Mira aquí el tífon Si A los robots viejos Y eso Si se los lleva Muy muy fácil Déjame ver Porque Están avanzando Por todos estos lados Los enemigos ¿No? Yo no creo Que perder Tampoco Porque es mi cuenta Bro Si me importa Ganar esta partida Porque estoy jugando Con mi cuenta Y quiero Tener como eso ¿No? Déjame decirle Puedo a este Ahora este Quiero ir por las balizas Pues Ok Me empujó Gracias Bro Que yo quede ir por la baliza Y déjame decir Si puedo ayudarlo Aquí con el Con Este titán ¿No? Todavía no he sacado El titán Si puedo aguantar Todo el daño O sea Puedo aguantar Toda la partida Fuese mejor Porque puedo ver Que tanto daño hice Realmente Con solamente Las armas Déjame ver aquí Ok Aquí hay alguien Que se metió Déjame ver Si puedo matarlo Porque es una versión Ultimate ¿No? Y aquí está El escorpión De hace rato Hace rato Está ese escorpión Por ahí No es de ahorita El escorpión Es de hace rato Ok Esta sería Una muy buena práctica Mira Mira el daño Que le hacemos Ya al man este Ahí se lanzó Una nave De él Recuperó vida Pero terminamos Matándonos Maté Fue otra vaina Ahí extraña O sea Si tiene la carga Completa Fíjate que El daño que hace Es bestial ¿No? No demencial Pero es bestial Maté va a decir Que de cerca Funciona mejor Que la software ¿No? Pero la sube También Si pescas a alguien Le haces un daño bestial ¿No? Y aquí puedes Recuperar vida El otro enemigo No puede recuperar vida Bueno Tiene material Para hacer un arma Sumamente meta Al menos Para mi gusto Personal Yo me la voy a quedar Porque es de corta distancia Y yo sé que a la software Le queda muy poco Muy poco Para ser desfiada No mames 12.6 millones 19 kills Y 12 balizas O sea Vamos a ver Que tenía este man Pero mira la diferencia 12 balizas Con el primer lugar Que tenía 10 millones Voy a ver Que tenía este man Tenía meta Pilotos maxeados Mismo titán Que yo Drones maxeados También La diferencia Fue que yo fui Por 12 balizas Estuvo chido Ojo Esta arma La verdad Está muy fuerte Se siente que no está fuerte En batalla Pero está demasiado chitada Las cosas como son No se te olvide Dale like Suscríbete al canal Y dejarme tu opinión De todo esto Lo nuevo Armas Que sirven para sanar Recuperar vida Etcétera Están fuertes 350 metros de alcance Se sienten fuertes Competitivas Que es Una mezcla Para que esto Se vuelva meta Ojo Vamos a ver Si este man Obliga a estos manes A entrar en sigilo No hay Como Apuro Por Hacer daño Y por las balizas Porque esto es dominio Déjame eliminar a uno Ojo Aquí hay un escorpión Hay bastantes escorpión Así Pero un escorpión Así es mal usado Gente Porque Te vas O sea Yo sé que te tienes que ir Obvio Pero Te robamos las balizas Y todo ese pedo Pues Fíjate que están todos atrás Déjame ir por aquí A ver si puedo Hacer daño yo No hay ni por la baliza O sea No quiero ir por la baliza Realmente Mira el daño Que se hace así Brutal Y este Que este Este tifón Está loco Debe ser que está Loquito el tifón Ok Me voy a esconder aquí A ver que podemos hacer Porque este tiene eléctricas Y que a veces Lo puedo destruir ¿No? Casi que lo destruyo ahorita Pero el Tifón que apareció Se robó Mi atención En cuestión de daño Esto está demasiado fuerte No voy a mentir No te voy a decir Ve por ellas Tampoco Porque Tiene pinta Que van a ser balanceadas Y Desconozco Cómo quedan Después del balance Todos están aquí metidos No mames No sé por qué Todo el mundo Está metido aquí Creo que hay un escorpión ahí Creo Yo no estoy seguro Ah no Esto es Esto es un camper ¿No? Esto es un camper No mames Este salió Y ya recibió La mitad del daño Porque había Alguien ahí Esperándolo Ok El Dagon Ya le pusimos Las stands Que es lo importante Y este va a salir volando Por supuesto Y el Dagon Se esconde Por supuesto Y este que está aquí Se cae Y el Dagon Lo matan ya No mames Bueno Esto Fíjate que Esto es un bicho Igual que el mío Déjame decir Le puedo hacer buen daño Ya le hice buen daño Pero déjame decir Lo puedo destruir Porque Le recupera vida Con habilidad Todo este peor ¿Sí? Bueno Fíjate que Contra la software Estas armas Estaban chidas ¿No? No sé Por qué Me estaba persiguiendo Este man Loco Está un poquito fuerte Esto ¿No? Que este man Se metió para allá No hemos ganado Ojo Que no hemos ganado Déjame ver Qué tanto daño Le puedo hacer a esto Al Titan Si no se siente Que le hago un mega daño Ni nada Por el estilo No está mal El daño Pero no es que Le voy a bajar la vida Y lo voy a terminar Destruyendo Lo más seguro Es que me mate En lo personal Es lo que pienso ¿No? Lo más seguro Es que me mate Déjame irme por aquí Porque alguien Me está atacando Por la espalda Le bajé bastante La vida ¿No? Ojo Que ese dato Si Si nadie se mete Capaz hasta lo mato ¿No? Si nadie se mete Voy a recargar A ver si lo puedo perseguir ¿No? Voy a esconderme Por aquí Él me va a querer matar Seguro Entonces Quizás Utilice el dash Mal ¿No? Bueno Al final Lo terminé matando Pero creo que Alguien le hizo daño También ¿No? Fíjate Al Titan este Le bajé bastante La vida Para ser sincero Le bajé bastante La vida Quiero ver cuánto daño Hago Si me ven Que no voy tanto Por las balizas Es porque siento Que pues El equipo enemigo Está jugando Más loco Y bueno Creo que Las armas Están sumamente Fuertes También pienso Eso Uf Loco Si están fuertes De repente Hace muchísimos años Me interesaría ganar Pero quiero ver Qué Qué tanto puedo hacer Aquí Yo creo que Esto es un Pathfinder Si no me equivoco Es un Pathfinder Uf Lo mataron Ok Tenemos Desventaja De balizas Ok A ver Si me llevo Esa kill Yo No No me la llevé Pero ayudé Bueno Esto Qué será Un Minos No es un Titano No le hago daño Al Minos Ahí Porque el Minos El escudo Funciona muy bien El escudo El Minos Funciona muy bien Ya se quedó Sin el escudo Minos Bueno Era Era mío Y fue mío Bueno Está Más que comprobado Que esto Está haciendo Un daño Dimensial No sé Si a cuestión A nivel De clan Sea buena Opción Tampoco me interesa Porque no juego En clan Pero a nivel Mío Personal Si siento Que están Muy Muy fuertes Y bueno Ya es cuestión De Si la quieres Tener El balance Lo vas a tener ¿No? Bueno Este man Se fue Yo no Yo no voy a ver Por donde se va No tiene chance De cambiar Todas las balizas Pero bueno Puede ser que alguien Lo mate ahorita Aquí ¿No? Puede ser Puede ser que sea yo Puede ser que no Puede ser que sí Bueno gente Esta es La bestia La nueva bestia Yo utilizaría El curry Ahora así Pero yo creo Que un curry En un mano a mano Con alguien Que tenga Subvert Quizás El de la Subvert Gana Todo depende ¿No? Bueno Era como Un trío ¿No? Dale like Si te gusta La clase De contenido Y déjame Tu opinión De estas armas ¿Van a ser Nerfeadas? ¿Sí o no? ¿Y cómo te imaginas Nerfeo?